Te pareces mucho a mí. ¿Quieres un auto? Eh, ¿cómo que no? ¡Te puedo dar un auto! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Esto es un diamante! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡No, mis autos! ¡Mis autos! ¡Oh! ¿Y estas cajas? ¡Aquí tienes otras! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Toma! ¡Oye! ¡Que la tomes! ¡Toma! ¡Eres un idiota! ¡Oye! ¡Ahora lo vamos a matar todo! ¡Lo he perdido! ¿Quiero limpiar todo esto? ¡Y arreglarlo todo! ¡Oye! ¿Qué sucede aquí? ¡Ya esto lo he barrido! ¿Vamos otra vez? ¡Ah! ¡Te he descubierto, idiota! ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¡Prueba tu suerte! ¡Por tan solo cinco monedas! ¡Vamos! ¡Podrías ganar! ¡Oye! ¿Quieres probar? ¡Toma tu moneda! ¡Bien! ¡Aquí! ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué crees que soy, ah? Volví, perras Me encanta este hueso A ver, a ver, un poco de Coca-Cola Sí, un poco de... ¿Esto? Movemos un poco Mentos Y la fórmula perfecta, sí ¡Oh!